Hola mis amigos, soy Alan Gustavo y esto es Gustavo, plantas, peces y algo más Y hoy les traigo un nuevo video donde vamos a estar reproduciendo suculentas por hoja Si, así mismo como lo oyen Y bueno pues, wow, ya los extrañaba, llevaban como una semana que no tiraba un videito Y pues, aquí estamos de nuevo Pues, vamos a estar reproduciendo suculentas por hoja Aquí básicamente solamente les voy a enseñar como reproducir las por hoja Que es bien simple y sencillo No suelo mucho reproducir suculentas por hoja Pero pues en este caso, para traerles un videito así, como que diferente, algo diferente, algo nuevo Pues lo voy a estar haciendo Pues vamos a empezar con este videito y no hablemos más nada, vamos para allá Bueno pues, básicamente ya tengo donde vamos a sembrar las hojitas O donde las vamos a poner, mejor dicho Por aquí lo tengo Lo que hice fue mezclar la tierra con mucho pismos Porque si van a sembrar las suculentas por hoja Necesitan que la tierra esté suave Porque si no, se va a tardar más en nacer la hojita O si no, todo te puede nacer Tiene que estar en una tierra que esté suavecita Entonces Para que no esté demasiado suave como el pismos solamente Pues lo que hice fue que la mezclé con una tierra que estuviera bastante pesadita Y le eché más pismos que tierra Y básicamente ya con eso pues podemos sembrar nuestras hojitas de la suculentas Por acá tenemos ya Busqué una tapita de plástico Que es como reciclada Esto viene siendo una galleta o algo así Y usé una tierra que también llevaba tiempo Con unas plantas Si pueden ver ya por aquí hay una larva de tierra Y las larvas de tierra siempre van a ser buenas Para nuestras plantas Ya que cuando ellas hacen sus heces fecales y todo eso Pues le dan nutrientes a nuestras plantas Y es bueno Entonces Pues nada, eso es lo que le quería comentar Vamos a proceder a sacar un par de hojitas de nuestras suculentas Por acá tenemos un par de suculentas de las de nosotros Entonces lo que vamos a hacer es sacarle hojitas Por acá tenemos el plato mágico que lo usamos para todo Como ya saben Ah, y le quería comentar Si quieren saber como preparar la tierra Yo ya hice un videito Este, que lo pueden visitar Les voy a poner la recomendación por acá al ladito Para que lo vean Va a estar por acá Si no me equivoco, por acá Entonces Este Vamos a proceder a sacar las hojitas Por acá tenemos Dos hojas que es suculenta Acá tenemos la Gratopetalum Gratoveria Ocheberia Pues ahí no sé La paraguayense es variegada Le voy a poner una foto en pantalla Porque esta planta es hermosa Tengo tres de ellas Y pues Se la quería mostrar Además le quiero dar Este Decir Que cuando vayan a sacar hojas Traten de Para que no se les dañe mucho la plantita Sacarlas de abajo Es muy importante que Las hojas que vayamos a sacar Tienen que estar en buenas condiciones No se pueden estar pudriendo Por exceso de agua O No pueden estar feitas Tiene que ser una hoja Que esté en buenas condiciones Como esta que voy a sacarle ahora Ah y una hoja Que no se note mucho Que Que se la sacaron Para que así Su planta siga hermosa Y con todo y eso Puedan tener Este Un Un nuevo hijito ¿Ves? Como esta Mira que hermosa está Esta Esta hojita Es una hoja En perfecto estado Para que nos vayan a hacer Porque si no No nos nace Es un dato muy importante Pues También le quiero mostrar Que No solo No solo estas suculentas tenemos Tenemos Esa de allá abajo De allá abajo Tenemos Perlebon Dusty Rose Y otras más por ahí Que en algunas casi En algunas no No me sé el nombre Pero tenemos Dos o tres por ahí Tenemos la hecheveria Raindrop De hecho mira aquí Tenemos par de hojitas Esta se la arranqué De arriba Porque se veía Como que media feita Y esta también Me está jaro ¿Ves? Se le empezaron A caer las hojas Está jaro esto Este Tendré que chequear Pues tenemos Estas de aquí La chevia Raindrop Y eso Más tenemos Estas de acá Que le llaman La Esta le llaman La red Ruffles Y las otras Las curly Que es como De rizado O eso así Lo dije en inglés Porque en español No sé explicarlo muy bien Yo sé que las llaman Las curly Este Entonces tenemos Como le dije La ruffle Red ruffle Y hay otras Otras suculentas Por ahí Tenemos Varegadas Unas que están ahí Floreciendo Como esta Esa es mi Echevería Diríamos La más viejita Que tengo Bien hermosa Ella Tenemos esa Y esta Y esta de por acá Que también Está a punto De florecer Ahora Para este tiempo Es que casi Todas empiezan A florecer Y pegan A ponerse Bien hermosas Por acá Tenemos dos o tres Más Siempre hay dos o tres Esta es la Gractopetalum La Superboom Si Nuestra Superboom Está como media Blanquita Fue que la tuve Un par de días En sombra Y ahora la vine A pasar en sol Para que se ponga Más hermosa La Echevería Afterglow Que también La tenemos ahí Tratando de que Se nos dé Tenemos otra De por acá Que esto no me hace El nombre Tenemos la Paraguayense Regular Que no es La variegada Tenemos esta Otra de por acá De esta Yo creo que tenía El nombre Es como roja Tenemos la Black Prince De Echevería Black Prince La tengo en el sol Para ver como se nos pone Está puro sol Ya lleva con un mes Y no se le han quemado Las hojitas Ni nada Está en perfecto estado Este Por acá tenemos Otra Por acá Que está bien hermosa Tenemos Esta de aquí Que es la Fright Ibis Gractoveria Fright Ibis Que es la que crece Bien grande Déjame ver Por acá tenemos Esto es Crassula Eso no Oca Por acá tenemos Esto es Gractoveria Si no me equivoco El nombre exacto No me lo sé Y esta por acá Tengo dos O tres De Echevería Y suculenta Porque es que Ahora estoy empezando Este En serio Con ella Porque Me gustan Este Y ahí tengo Unas varias Tengo unas cuantas Tengo la croma Ahí está también Floreciendo Tengo la Echevería Crestada Echevería Crestada Acá tengo Otra más Esta es la Golden Globe Echevería Golden Globe Tengo esta De por acá Que no sé Si es Echevería O Gractoveria O Gractopetalum Eso hay que chequearlo Ella es hermosa Es como Tornasol El color hermoso Que tiene Pues siempre hay Dos o tres Por ahí Porque Tengo unas cuantas Por acá Tengo otras más Tengo la Bashful Que es Cractopetalum Si no me equivoco Pachipetalum También O Es que no me acuerdo Muy bien Yo sé que Pachipetalum Compactum De siquiera El nombre Exactamente De esta Tengo esta De por acá Que es la Ciper Que le llaman La Ciper Esta de por acá Que no me hace el nombre Lamentablemente Pero ella está hermosa La Lola O Lolita Y esta es la Cubifrost La Cubifrost La Chabonia Por acá tenemos De las peluditas Que esta Es la Cetosa Si no me equivoco Y acá Otra peludita Sé el nombre De algunas Pero no De todas Las plantas Este Porque son Demasiadas suculentas Si uno dice A coleccionarlas No termina Yo estoy tratando Ahí de empezar Con ellas Pues Vamos a seguir Con lo que estábamos Hablando Que era de Reproducir por hojas Bueno pues Por acá tenemos Dos o tres tipos De suculentas Que Que son de las que Vamos A par de ellas Le vamos a sacar hojas Para reproducirla Pues Entonces Vamos a ver Con cual voy a empezar A sacarle hojitas Es que no me gusta Mucho destruirlas Pero Todo sea por el videito Eso se merece Un gran like Por favor Un like Al videito Entonces Vamos a ver Si a esta Le podemos sacar Este Hojas Porque miren Que hermosa Estaba Ella está hermosa De verdad A ver como Se las puedo mostrar Ok Ahí Miren que hermosa Está Una planta hermosa No se ponen Está hermosa Voy a tratar De sacarle Una hojita Para ver Si tenemos Dos plantitas Esto es lo bueno De sacarle La hoja Este Voy a cortar Y Para sacarle La hojita Y se lo enseño Bueno pues Salió un poquito Rota Porque la Esa planta Está bien dura Este Eso significa Está muy saludable Este Pues Vamos a ver Si se da Este La vamos a sembrar Y fácilmente Mira Aquí le voy a explicar Como es que vamos a estar Sembrando las hojitas Las hojitas Es tan sencillo Como coger Y ponerlas ahí Por encimita Así Y ya ahí Ellas Si esta llega a prender Porque esta rota Al principio Pues no se Si se llegue de él Este Ahí rápidamente Se nos va A 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 De De Una Planta Y Tendremos Dos Plantas De Ya Pues Vamos a Seguir Sacándole A Dos O Tres Plantitas Más A 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 dos o tres más. Entonces básicamente mira aquí tenemos como les dije que tenemos siempre naciendo hojitas por ahí. Esta es una de las hojitas que ya van naciendo. Entonces como pueden mirar por acá les voy a enseñar para que vean que hay un par de hojitas por ahí. Esta está nacida y ella está empezando a coger la plantita, está empezando a salir. Esta les voy a dar más vida, una vida mejor y las tiro para el nuevo semillero que tenemos. Semillero de hojas, no sé cómo le llamen ustedes. Y vamos a seguir sacando hojitas por ahí de las que ya estén enraizadas así que yo vea por encima de los tiertos las pongo ahí. Bueno pues aquí básicamente voy a empezar ya he sacado una gran cantidad de hojas. Vamos en serio. Entonces pues voy a proceder a poner las encimitas de la tierra. Voy a poner un fast motion ahí y luego quiero seguir explicándoles varias cositas. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, yo no hice nada casi, pues mi papá y mi mamá hicieron una remodelación aquí, con unas lucecitas y todo, bien chévere, cosas que se ven bien lindos, más le habíamos terminado el rack, que ustedes no lo habían visto terminado. Pues entonces, pues, ya llegamos a la despedida. Pero antes de acabar este video por completo, quiero mandarles un saludo y un abrazo a Liana, es una niña de 11 años de Texas, que a cada rato está viendo nuestro contenido. Y, pues, te quiero dar las gracias, gracias por ver nuestro video y gracias por el apoyo. Por si no creías que te iban a mandar el saludo, sí, te lo mando, saludo. Entonces, pues, hasta aquí ya me ha llegado este video. Este, gracias a todos por verles videitos hasta aquí. Si han llegado hasta esta parte, pues, muchas gracias. Lo único que tienen que hacer, un simple like, que eso, con eso es que yo voy a seguir para adelante. Bueno, pues, sin más nada que decir, nos vemos en otro video y hasta pronto. ¡Gracias!